Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Sima Kong es chantajeado por el maestro Xiang, un hombre de negocios tailandés, para IR 10.000 metros por debajo de la cueva Cape Man, en la que debe averiguar el paradero de la ciudad de la araña dorada. Así que hoy veremos. La ciudad de la araña dorada. La historia comienza con un grupo de monjes en la nieve, que se encuentran enterrando el cuerpo de una persona. Entonces Sima Kong se acerca hacia la tumba, así que observa que hay varias cartas encima de esta, y entre ellas, se encuentra un libro extraño, en el que se observa la localización de la entrada hacia la ciudad de la araña dorada. 22 años después, Kong se adentra en la cueva Cape Man, para averiguar en dónde se encuentra la perla de la revelación, e intentar salvar a su novia Lisa, ya que el maestro Xiang la secuestró para obligarlo a recuperar aquella joya. Investiga el lugar acompañado por uno de los hombres del maestro Xiang, y éste le informa que no debe intentar ningún movimiento extraño, ya que él junto a su novia podrían acabar desvividos. Al dar unos pasos más, se encuentran con unos jeroglíficos, así que Kong le pide a su novia que los traduzca, por lo que ella le explica que el rey Lulán creía en el dios Hades, ya que pensaba que esa deidad lo iba a guiar a la vida eterna. Kong se acerca para admirar las letras, y al tocar la pared, cae junto al hombre a otro piso subterráneo, haciendo que Lisa se preocupe. Kong le dice que se encuentra bien, y al levantarse, se percatan de que encontraron el ataúd del rey Lulán, mientras encuentran unas escrituras en unos murales. Kong le pide a su novia que le explique lo que dicen, a lo que ella le responde que mencionan que el rey Lulán vivió 89 años, además de haber reinado durante mucho tiempo. Kong y el hombre deciden abrir el ataúd, ya que creen que la perla se encuentra en el cuerpo que está adentro, pero al abrirla, aparece una araña gigante encima de ellos, de modo que se da cuenta de que la perla se encuentra en la boca de la criatura. La araña empieza a atacarlos, así que consigue derribarlos, logrando atrapar al hombre entre sus telarañas. Entonces Kong comienza a pelear contra ella, y momentos después, el hombre consigue librarse para dispararle a la criatura, pero pronto, es envuelto en un capullo de seda. Kong logra cortar la cabeza de la araña, entonces esta saca de su estómago la mitad del cuerpo de un monstruo. Kong ve a los ojos al monstruo, quedando hipnotizado, ya que esa criatura le recordó a el cuerpo que habían enterrado los monjes cuando él era un niño. Comienza a avanzar hacia el monstruo, pero Lisa le grita para que vuelva en sí, así que Kong vuelve a atacar a la criatura, y consigue derrotarla, para después sacar la perla de la revelación de su cuerpo. Kong sale de la cueva, para dirigirse con el maestro Xiang, y pedirle que liberen a Lisa, pero este le dice que antes debe entregarle la perla de la revelación. Kong se la entrega, mientras el maestro menciona que, esa joya, es la llave para entrar a la ciudad de la araña dorada. Después, el maestro Xiang les cuenta una historia en la que los habitantes del reinado de Lulan querían encontrar la ciudad de la araña dorada, ya que si la hallaban, el dios Hades les daría vida eterna. Kong le menciona que eso de la vida eterna es una tontería, a lo que el maestro le explica que tiene cáncer, por lo que su única opción es encontrar esa ciudad. Entonces Kong toma a su novia para irse, pero se detienen al ver el video en el que un grupo de personas descubrieron que la ciudad de la araña dorada podría encontrarse en la isla de la reencarnación, a la vez que hallaron un ataúd dorado. El maestro abre el ataúd, en el cual se encuentra una momia, y segundos después, Kong le apunta con su arma, para luego mencionarle que fallecerá si intenta ir a la ciudad. El maestro les explica que, hace 20 años, el padre de Kong intentó buscar la ciudad dorada, por lo que si él lo acompaña para encontrar el lugar, podría hallar el cuerpo de su padre. Pero Kong se enfada y segundos después la momia del ataúd se levanta para salir, haciendo que todos se asusten. Kong aprovecha la distracción para enfrentarlos, y huir del lugar. Al salir, Kong y Lisa toman un vehículo para regresar a casa, pero pronto se da cuenta de que la momia los está siguiendo. Llegan a casa, por lo que se esconden de la momia, entonces Lisa le pide que vaya a investigar, pero cuando él se levanta, ella se percata de que el vendaje de la momia está pegado a su ropa. Dejan de ocultarse para buscar a la momia, y observan que está tirada en el suelo. Mientras tanto, el maestro Xiang se recuesta sobre el ataúd, de modo que siente que la momia está con vida, a la vez que Kong llama a una oficial para que investiguen a la criatura, pero al regresar a su departamento, solo encuentra a su novia sentada junto a otro sujeto. La oficial se retira, entonces Lisa le explica que la persona que está con ellos es la momia, la cual se encuentra con vida, de modo que ambos empiezan a hacer planes en los que venderán a la momia para hacerse famosos. Momentos después, la momia observa una foto de Kong para decirle que él es su padre, entonces Kong comienza a seguirlo por la casa, mientras le dice que seguramente es un espía del maestro Xiang. Se detienen, y la momia se presenta como Sima Hui, por lo que vuelve a reafirmar que es su padre, pero Kong sigue sin creerle, así que su padre le empieza a recordar cosas de su infancia para probar que lo que dice es cierto. Mientras discuten, Lisa se desmaya, entonces Kong la toma para saber qué le pasa, y se percata de que, durante el tiempo que estuvo secuestrada, fue envenenada por el maestro Xiang, y que el único antídoto que puede salvarla se encuentra en la ciudad de la araña dorada, por lo que se ven forzados a ir a ese lugar, entonces su padre le explica que él puede llevarlos, ya que sabe cómo llegar. En el camino, Lisa le pregunta cómo es que llegó a ese ataúd, a lo que Hui le responde que, durante su expedición, una araña gigante lo atacó, y lo envolvió en su seda, para luego empujarlo al ataúd. Continúan conversando, pero Kong sigue sin creer que él sea su padre, y momentos después, atraviesan una tormenta, de modo que consiguen llegar a la isla de la reencarnación, así que se preparan, y saltan del globo. Consiguen aterrizar, pero pronto, Kong y Hui vuelven a discutir, y al dar unos pasos más, un grupo de hombres los detiene. Pronto llegan más de ellos para rodearlos, y así poder atraparlos para poder comérselos, entonces Kong y Hui empiezan a fingir que están convulsionándose para distraerlos, pero minutos después, aparece Lisa, por lo que ahuyenta a los hombres. Más tarde, revisan el mapa para saber a dónde ir, y en el camino, Hui detiene a Kong para preguntarle en dónde se encuentra su madre, entonces Kong lo empuja, haciendo que su padre pise una rama, de la cual empiezan a salir insectos y una niebla oscura, de modo que Hui les explica que encontraron el árbol de la niebla venenosa, por lo que deben cubrir su cara con barro para no intoxicarse, y luego entrar al interior del tronco, ya que dentro se encuentra el camino hacia la ciudad. Entran al interior del árbol, por lo que se quitan el barro de la cara para continuar avanzando, y en el camino, Hui les dice que en ese lugar podrían haber fantasmas, así que Kong le da una pastilla, mientras le explica que lo que le dio es para que no hable más. Entonces Hui intenta vomitar, pero Lisa le menciona que en realidad es una píldora que los ayudará a controlar la presión subterránea. Siguen avanzando, hasta que llegan a una habitación llena de estatuas, entonces Lisa les señala la escultura de la diosa Champa, y que en el pecho de ésta se encuentra el camino hacia el éxito. Kong se acerca a la estatua para tocarla, de modo que logra abrir un camino secreto. Al mismo tiempo, el maestro Xiang junto a sus hombres, se adentran en el bosque de la isla de la reencarnación, y consiguen encontrar el árbol en el que está el camino hacia la ciudad de la araña dorada. Volviendo con Kong, se topan con otra puerta, de modo que la abren con otra perla de la revelación que tenía su padre, y consiguen entrar a otra habitación, a lo que Kong les menciona que es igual a la tumba del rey Lulán, mientras les explica la historia de los reyes feudales. Lisa les pide que vayan con ella, ya que encontró unos jeroglíficos que explican que la sangre humana era un tipo de sacrificio piadoso, por lo que necesitan verter un poco de ella en una de las estatuas para activar el mecanismo que abrirá el camino hacia el subterráneo. Entonces Hui decide hacerlo, pero Kong le dice que no es necesario, ya que pueden utilizar pegamento en vez de sangre, de modo que tendría el mismo efecto. Al colocar la sustancia, no ocurre nada, entonces intentan buscar otro mecanismo para abrir la entrada hacia el subterráneo. Encuentran uno, y consiguen activarlo, pero pronto, son atacados por una araña gigante. Empiezan a luchar para intentar detenerla, por lo que logran derrotarla. Al terminar con la batalla, Kong les explica que esa criatura es similar a la de la tumba del rey Lulán, y de pronto, más arañas caen del techo. Estas consiguen rodearlos para acabar con ellos, pero segundos más tarde, entran los hombres del maestro Xiang para dispararles a las criaturas. Acaban con las arañas, y entra el maestro Xiang para decirles que la familia Sima tiene talento para explorar, para luego percatarse de que Sima Hui era la momia que habían encontrado en el ataúd, por lo que se sorprende al ver que sigue con vida después de 20 años, mientras asume que la leyenda de la vida eterna de Hades es real. Pero Hui le explica que, mientras él siga con vida, jamás dejará que profanen la ciudad de la araña dorada para su beneficio, de modo que decide avanzar, pero es detenido por los hombres de Xiang. Kong le pregunta al maestro Xiang en dónde está el antídoto para Lisa, así que éste le muestra que tiene la medicina en su bolsillo, pero que sólo se la dará si consigue encontrar la ciudad de la araña dorada, para luego preguntarle qué tienen que hacer para llegar hasta ese lugar. Entonces Hui intenta engañarlos, y les muestra por medio de unas piedras, tres cigarrillos, y una gorra el camino que deben seguir. El maestro Xiang y sus hombres se dirigen hacia el lugar que les mencionó Hui, pero al llegar, se dan cuenta de que no hay ninguna puerta, mientras Kong y los demás abren el ataúd que da el camino correcto hacia la ciudad de la araña dorada. Pero antes de entrar, Kong toma el antídoto del bolsillo del maestro Xiang, haciendo que éste se dé cuenta de que en realidad los engañaron. Caen hacia el subterráneo. Entonces Kong logra sostenerse, para luego tomar a los demás, mientras conversan sobre la distancia que les falta para poder llegar a la ciudad, y momentos después, deciden soltarse, de modo que caen sobre un tobogán gigante, para luego entrar al agua. Continúan nadando, y Kong consigue salir junto a Lisa, pero se percatan de que Hui está inconsciente. Entonces Kong logra sacarle el agua de los pulmones, para luego mencionarle que están bajo 10.000 metros de la tumba de Champa. Hui le menciona que por fin ha cumplido su sueño como explorador al llegar a tal profundidad. Entonces Kong lo interrumpe para preguntarle cómo se sintió cuando los abandonó a él y a su madre. Pero Hui no le da ninguna explicación. Siguen con su camino. Más tarde se adentran a una cueva más profunda. Así que Hui les dice que ahora se encuentran en lo más recóndito de la tierra, el reino de la ciudad de la araña dorada. Continúan avanzando, entonces Kong saca su brújula para poder guiarse, pero de pronto, observan cómo una cosa extraña camina en el fondo, de modo que deciden seguirla, y logran atraparla. Al abrirla, se dan cuenta de que despide un mal olor, pero al seguir buscando, se percatan de que dentro de esa cosa se encuentra el cuerpo de una persona. Hui se levanta para observar a sus alrededores, entonces se percata de que hay más capullos de seda parecidos al que abrieron, y les explica que posiblemente contengan en el interior a las personas que lo acompañaron en la expedición que él realizó hace 20 años. Hui comienza a llorar, entonces Kong cree que está fingiendo, mientras Lisa les pide que vean que el resto de los capullos de seda están siendo tragados por el suelo. Se acercan para investigar, entonces Kong pone su mano cerca del suelo, pero las flores lo atacan, así que Hui le dice que siempre ha sido muy sensible al dolor desde que era pequeño, intentando demostrar que es su padre de verdad, al seguir mencionando cosas de él. Hui les explica que deben tener cuidado al caminar por ese lugar, ya que podrían ser atrapados por la naturaleza, haciéndoles una demostración con los cigarrillos de Kong, por lo que éste empieza a reclamarle por haberlos tirado. Pero momentos después el maestro Xiang y sus hombres entran al lugar, el maestro Xiang se acerca a ellos para amenazarlos con su arma, pero pronto, las plantas del lugar empiezan a atacarlos. Toman a algunos hombres del maestro Xiang, mientras Lisa y Kong luchan contra ellos. Una de las plantas toma a Lisa, así que Kong la ayuda a liberarse de ella, pero luego ambos son atrapados, así que Hui los salva, pero después es llevado por Xiang. Kong y Lisa se levantan, por lo que ella decide ir a salvar a Hui, pero él le dice que debe acompañarlo, a lo que Lisa le responde que deben rescatar a su padre, pero Kong intenta convencerla de no hacerlo, ya que sigue sin creer que ese hombre realmente sea su padre, haciendo que Lisa se enfade con él, llamándolo egoísta. Kong toma sus cosas para tomar su propio camino, pero se da cuenta de que hay un diario en el suelo, el cual le pertenece a Hui, así que empieza a leerlo, por lo que comienza a dudar sobre si es su padre de verdad. Mientras tanto, Xiang lleva consigo a Hui, y pronto, llegan a la ciudad de la araña de oro, haciendo que Hui empiece a recordar la primera vez que él fue a ese lugar, y el momento en el que fue encerrado en el ataúd. Minutos después, Xiang le pregunta cómo hizo para ser joven por tanto tiempo, pero él se niega a responder a sus intereses egoístas, para luego comenzar a luchar, y segundos después, llegan Kong junto a Lisa para ayudarlo. Siguen con el enfrentamiento, de modo que Kong y los demás obtienen la victoria, para luego abrazarse. Caminan hacia el altar, entonces Lisa se adelanta, y activa un mecanismo que muestra un holograma, en el cual se proyecta la verdadera historia del dios Hades, percatándose de que en realidad, esa deidad era un extraterrestre. Además que los ataúdes dorados que hay en los alrededores son cabinas de congelación, con las cuales congelaban los cuerpos, haciendo que se mantuvieran jóvenes por mucho más tiempo, revelando así el secreto de la vida eterna. Kong observa que Lisa está a punto de entrar a una de las cabinas de congelación, pero momentos después, un monstruo la devora, para luego comerse al maestro Xiang. Kong y Hui intentan detener a la criatura, así que consiguen derribarla por unos minutos, por lo que Hui mete a Kong a una de las cabinas para que pueda regresar a salvo con su madre. Kong se niega a dejar a su padre solo, pero este le dice que solo hay espacio para uno en la cabina, de modo que la cierra, y lo manda de vuelta a casa. Días después, un grupo de marinos encuentra en la cabina de congelación, de la cual sale Kong, y más tarde, este menciona que le dirá a todo el mundo que su padre fue la primera persona que logró llegar a la ciudad de la araña dorada. Espero te haya gustado el video, si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, no olvides comentar abajo tu parte favorita, bueno, hasta la próxima, adiós, bye.